A partir de este martes, Santiago podría entrar en una emergencia sanitaria. En caso de que no haya avances en la reapertura del vertedero Santa Marta, tras el incendio del 19 de enero, trabajadores de la FENA SINAJ anunciaron la extensión del paro a toda la región metropolitana. El paro sería total en la región metropolitana. Hoy día no tenemos nada, o sea, estamos tal cual cuando empezó este problema. El relleno cerrado, los trabajadores trabajando 17 horas y en condiciones paupérrimas. La movilización dependerá de las respuestas que obtengan de la reunión que sostendrán este lunes con la Intendencia Metropolitana. La reapertura del complejo pareciera lejana. Este viernes, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó levantar la orden de no innovar presentada por la empresa, mientras que el martes el Tribunal Ambiental comunicaría su opinión en el caso a la Superintendencia de Medio Ambiente. Tenemos un manejo inadeguado por cuanto se trató como una masa en su conjunto. Vale decir, aquí claramente la masa está conformada por recibidos que son absolutamente incompatibles entre sí, que jamás debieron haber estado operados juntos. Desde el consorcio Santa Marta no quisieron referirse en cámara a la acusación, sin embargo afirmaron que los residuos eran tratados por separados según su categoría. El municipio de Talagante, comuna en la que se emplaza el relleno sanitario, insistirá en que el complejo no cumple con la normativa para su funcionamiento. Cada día, cerca de 13.000 trabajadores ingresan más de 3.500 toneladas de desechos al relleno sanitario Santa Marta. A contar de este martes, se sumarían cerca de 1.500 funcionarios más a la movilización, dejando a Santiago sin servicio de recolección de basura, arriesgando a repetir las imágenes que dejó el último paro del gremio en 2013. Juan Esteban Rangel, CNN Chile.